¿Quieres descubrir el secreto detrás de las cuentas exitosas en Hotmart? La clave está en entender correctamente a tu público objetivo o tu buyer persona y justamente eso es lo que veremos en este video Así que, ¡vamos a ello! Pueden decirle avatar, buyer persona, público objetivo, lo llaman de muchas maneras pero todos significan básicamente lo mismo saber a quién vas a promover, a quién vas a vender ese producto digital que estás actualmente recomendando ¿Sí? Eso es lo más importante Y bueno, hay muchas maneras como tú puedes definir tu avatar, tu buyer persona, tu público objetivo Si tú buscas en internet vas a encontrar diversas formas de poder realizarlo Sin embargo, el día de hoy quiero presentarte una forma ¿Ok? Quiero presentarte una manera, te revelaré mi método express con el cual tú vas a tener dos ventajas Número uno, que es práctico y número dos, que es súper sencillo de implementar y lo mejor es que lo vas a poder llevar a la cancha, al campo de batalla, a la práctica en este momento incluso, terminando el video ¿Sí? Eso es lo genial de este método ¿Ok? Así que, ¡vamos con todo! Directamente Este método se llama el método DD Tal cual ¿Sí? ¿Por qué método DD? Porque vamos a enfocarnos en los dolores y deseos Por eso el método DD Dolores y deseos Dolores y deseos de nuestro cliente objetivo ¿Ok? Más o menos el cliente que nosotros tenemos en mente que pueda ser la persona que puede comprar nuestro producto digital que está necesitando nuestro producto digital Y entonces, para que tú apliques el método DD tienes que hacer una lista de cinco dolores y de cinco deseos de esa persona que podría comprar tu producto ¿Ok? Esa persona que está interesada en comprar tu producto digital Por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo un curso que es para poder bajar de peso a adelgazar Lógicamente, por ahí podemos tener una idea de que las personas que estén interesadas son las que están con obesidad ¿Verdad? Que tienen que ir los demás están con obesidad, problemas de peso y todo ello Podemos también definir que son mujeres ¿No? Mujeres que tienen obesidad Perfecto Ya partiendo de ahí ¿Ok? Ya podemos hacer esa lista de cinco dolores y cinco deseos Entonces, vamos a hacer justamente un ejemplo para el nicho de bajar de peso ¿Cuáles serían cinco dolores de una mujer que está entre unos 30 a 50 años que tiene obesidad? Número uno Bajo tu estima al no verse bien en el espejo Número dos Problemas de salud por el tema de la obesidad Número tres No sentirse atractiva Eso pasa mucho también ¿Cierto? Número cuatro Sentirse señalada por los demás ¿Por qué? Pues Digamos, cuando una persona sube de peso hay siempre gente que hace comentarios, murmuraciones ¿No? Y todo Y cinco Sentir que no te quieres como estás Digamos que esa persona al verse así se siente atrapada incluso en su propio cuerpo No puede salir de esa situación No le gusta ¿Cómo está? ¿Cómo se ve? Entonces Esos serían unos cinco dolores ¿Ok? Luego de ello Vamos con cinco deseos Uno para cada dolor Por ejemplo Deseo uno Verse feliz Con una linda figura en el espejo Deseo dos Estar saludable Gracias a bajar de peso Número tres Sentirse atractiva Nuevamente Número cuatro Sentir que la elogian por lo bien que se ve Y número cinco Elevar nuevamente su autoestima Tal como has visto Hemos hecho una lista de cinco dolores Y luego Al otro lado Tenemos los cinco deseos ¿No? Por cada dolor Un deseo Ahora ¿Por qué es tan importante esto? Porque si tú tienes Esto definido Ya vas a poder utilizarlo En tus publicaciones En tus posts En tus anuncios En tus videos En cualquier tipo de promoción Que estés realizando Para promover el producto digital Ahora ¿Cómo es que puedo encontrar Esos cinco dolores Y esos cinco deseos? Y quizás No tengo idea Pues es muy sencillo Puedes ir a Google ¿Ok? El buscador de Google Es el lugar donde están Todas las respuestas Entonces Voy a mostrarte aquí En la pantalla Cómo es que tú puedes Entrar en Google Y buscar justamente esto Por ejemplo Puedes ir a Google Y puedes escribir ¿Qué siente emocionalmente Una persona con sobrepeso? Y aquí te van a salir Varias respuestas Angustia Ira Disgusto Miedo Vergüenza Y eso solamente Es en esta primera parte Pero luego puedes ingresar A todas las páginas Donde te van a dar Bastantes ideas Y aquí tú puedes sacar Una lista de cinco Puedes sacar una lista de diez Incluso Si sacas diez Muchísimo mejor De diez dolores Y luego Pues lógicamente Podrías poner aquí También en Google Cuáles son los deseos De una persona Que tiene obesidad ¿No? ¿Qué le gustaría Tener a una persona Con obesidad? ¿Cómo le gustaría estar A una persona con obesidad? Entonces tú lo puedes poner Aquí también en Google Y aquí Te van a salir Varias Varias ideas ¿Ok? Incluso te van a salir Varios dolores Varios deseos Y ya tú tienes ahí Lo que es el insumo Para poder hacer Tu método Dede ¿Sí? Para hacer esa lista Tan importante Buenísimo Y este es un método Manual De cómo tú lo puedes hacer Buscando E investigando Sin embargo Recordemos que estamos En pleno 2024 Y bien Es la era De la inteligencia artificial Hay una forma Mucho más rápida Incluso En cómo tú lo puedes hacer Utilizando lo que es La inteligencia artificial Y si te gustaría Que te enseñe a hacerla Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí debajo Quiero aprender a hacerlo Con inteligencia artificial O quiero aprender Sobre IR ¿No? Ponme aquí abajo En los comentarios Comenta un poquito ¿Qué te parece este video? ¿Qué te pareció este método? Y ponme Si te gustaría Que te enseñe a cómo hacerlo Y en un próximo video Te mostraré El paso a paso De cómo realizarlo De una forma súper práctica También E incluso Te voy a regalar Te voy a dar el regalo De un prompt En el cual Tú lo que tienes que hacer Es copiar Ese comando O ese prompt Lo pegas Y automáticamente La inteligencia artificial Te dará Todo el resultado De una forma increíble Así que Eso lo vamos a ver En un siguiente video Si es que Ustedes me lo comentan Aquí debajo en el chat Vamos a ver Cuántos están interesados Excelente Y para finalizar Me encantaría Hacer un ejemplo Súper rápido ¿Ok? No es tema de este video Hacerte un ejemplo De cómo tú puedes implementar Esto del método DD Que hemos aprendido hoy Porque eso lo vamos a ver Incluso En uno siguiente ¿Ok? En el enfoque exactamente De copywriting De copies persuasivos Y todo ello Pero Quisiera hacerte Un ejemplo súper breve Para que sepas Lo importante Que es aplicar bien El método DD Entonces Vamos con un ejemplo En el mismo nicho Que estábamos viendo Que es el de bajar el peso Y vamos a enfocarnos En mencionar Dolores y deseos Podría ser más o menos Algo así ¿Sientes que es una tortura Para ti Mirarte todos los días Al espejo Con esos kilos de más? ¿Estás teniendo Problemas de salud? E incluso Últimamente Hacen comentarios Sobre tu peso? Tranquila Porque no todo está perdido Doctores americanos Acaban de revelar Una nueva dieta De 21 días Que Te permitirá Adelgazar Incluso Comiendo alimentos Deliciosos Te permitirá Estar saludable Y que puedas Verte atractiva Nuevamente Si te interesaría Saber más Dale click En más información O manda Un mensaje Si Tal como he visto Es un ejemplo De cómo podrías Implementar Este es el método De rápido Rapidísimo Si Ya Ok Y ya lo puedes llevar A la práctica Para tener resultados Para testear rápido Para variar rápido Recuerda que lo más importante Incluso para este año Es la velocidad Si tienes una idea Si quieres testear un producto Si quieres testear Un curso digital Lo más importante Es que puedas variarlo rápido Para saber si funciona O no Y una vez que sepas eso Ya poder ponerle Más anuncios Poder escalarlo Etcétera Esa es La ventaja Implementando Este método express Del método de D Espero que te haya encantado Y si quieres que te enseñe Esto mismo que hemos visto ahora Pero hecho con inteligencia artificial Y más rápido aún Si Coméntame aquí debajo Quiero aprender O quiero aprender sobre IA Quiero Definir mi avatar con IA O quiero aprender más de IA Y con gusto haré Esos videos No olvides seguirme en Instagram Por aquí te lo dejo Para que lo puedas ver Si A la derecha o a la izquierda Porque por ahí podemos comunicarnos Y seguir aprendiendo Y por último No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas nada Dejame un siguiente que este año Venimos con un contenido De otro nivel Así que nos vemos Un abrazo Despide Martín Adán Y vamos con todo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!